Dos situaciones que está enfrentando el presidente Luis Abinader, una es el tema de las aspiraciones a destiempo, aunque ya el presidente se reunió la semana pasada con los principales candidatos y les pidió que detengan eso por el momento. Pero la otra situación que se está dando no es tan pública y tiene que ver con los futuros nombramientos que están a la vuelta de la esquina. Para muchos el 16 de agosto está lejos. Eso es, todo aquel que está loco por que le den su nombramiento, estos meses serán los más largos. Pero para nosotros no necesariamente. Ahora hay un detalle. El presidente no va a esperar necesariamente agosto para nombramientos claves. Por ejemplo, les cuento, está el tema del Ministerio de Defensa con Carlos Luciano Díaz Morfa. Desconozco, ignoro si existe un reglamento interno que le impide a un incumbente en esa área, pues prolongar su periodo más allá de cuatro años. Ahora hay una realidad. Está el tema de si el presidente lo ratifica o si el presidente decide colocar a otra figura del ámbito militar en ese cargo. Y está el tema de cómo manejar eso con el presidente Mejía que adquirió bonos al alza porque, caramba, su hija se sacrificó. Usted dirá, ¿cómo que se sacrificó? Sí, se sacrificó porque las pretensiones de ella son estrictamente presidenciales. Y la verdad es que ser la alcaldesa del distrito lo que hace es limitarla. A pesar, y esto quizás sea algo bueno, a pesar de que en el distrito la masa de votantes que se tiene a nivel numérico y en términos cualitativos es una masa que diría yo es la de mayor calidad a nivel electoral. Pero bueno, ella se sacrificó y se quedó en el distrito garantizándole el ayuntamiento al presidente. Entonces, Hipólito, su padre, que es el que maneja las fichas en ese sentido, o dirá, bueno, mira, no me toques al general Carlos Luciano Díaz Morfa durante al menos dos años más. Pero bien, el tema no va por ahí. Hay otro gran nombramiento que es clave y que le interesa a la oligarquía dominicana, en donde el funcionario del cual vamos a hablar tiene o goza más bien de respeto, a pesar de que en el último año la oposición con el presidente Leónel Fernández a la cabeza puso en entredicho lo que decía este funcionario cuando le tocaba hablar de los resultados de su desempeño en el país. Bueno, entonces, ese funcionario es súper importante, es vital y la oligarquía amante a la base de la estabilidad porque República Dominicana, por ejemplo, a diferencia del vecino, se ha desarrollado bajo el esquema de hacer riqueza sobre la base de la estabilidad, no sobre la base del caos. De aquel lado, por ejemplo, bueno, de aquel lado lo que tenemos es a un grupo de gente que o un grupito que aprendió a hacer dinero y generar riqueza a través del caos. Me refiero al país vecino y por ende, su desgracia. Aunque unos cuantos grupos aglutinan capital, en sentido general, el país como tal no es que no avanza, es que si no avanza va constantemente hacia atrás. Todavía hay gente que no comprende que la riqueza como tal, la proliferación y abundancia de la misma no tiene que ver en sí con la producción de productos, no tiene que ver en sí con los servicios, no. La creación de riqueza está vinculada directamente al ámbito del comercio, porque como bien plantea Adam Smith en la riqueza de las naciones, de nada sirve, por ejemplo, que tú hagas, vamos a ver, que tú hagas 10 millones de tornillos si tú no sientes o no sabes o no intuyes que esos 10 millones de tornillos no se van a vender. Por lo tanto, si yo coloco y vendo con éxito esos 10 millones de tornillos, la riqueza que se cree hacia mí no va sobre la base de esos 10 millones de tornillos, sino sobre el ámbito de interacción social que se da en el comercio. Entonces, República Dominicana, mal que bien, ha logrado establecer una estabilidad social que le ha permitido desarrollar actividades comerciales en diversos ámbitos. Entonces, ¿qué pasa cuando la oligarquía que ha hecho riqueza sobre la base de esa estabilidad ve elementos en ausencia o presencia que inciden en esa estabilidad, sobre todo a nivel de la confianza en el sector financiero? Bueno, pues, se ponen, como dicen por ahí, vigilantes. Entonces, hay un funcionario que es uno que, aunque ya hay un decreto, porque existe la disposición de cambiarlo, aún así ese funcionario cuenta con el respaldo en la oligarquía dominicana para que literalmente, oigan bien, literalmente se diga que solo lo quitan si él decide irse, independientemente de que esté el decreto como tal. ¿Y cuál es ese funcionario? Bueno, pues, Héctor Valdés Alviso, el gobernador del Banco Central, el sempiterno gobernador del Banco Central. El presidente Luis Abinader quiere colocar allí a Jochi Vicente, el actual ministro de Hacienda, pero ese asunto solo se da vía el consenso con el sector, si se quiere, financiero nacional, entiéndase la banca. No es que Jochi Vicente carezca de las credenciales como tal, no. El tema, repito, aquí es un asunto de cuidado, es un asunto de consenso, porque ciertamente el gobernador del Banco Central ha garantizado, independientemente de las alzas y bajadas del dólar, ha garantizado a lo largo del tiempo una estabilidad económica que la oligarquía dominicana ha sabido apreciar, ha sabido valorar. Así que, aunque el presidente entiende que el relevo justo, idóneo y adecuado del gobernador del Banco Central es Jochi Vicente, ahí hay que actuar con mucho cuidado. Y no es un asunto de que se va a publicar el decreto. No, es un tema de que, bueno, gobernador, doctora, mire, cualquier cosa, y que todas las partes involucradas rompan esa tasa en armonía. Si es que la ruptura de algo físico se puede dar en armonía, pues ha de ser esa tasa. La del Banco Central y la de Luis Abinader, que se rompa eso en armonía. ¿Puede ser posible? Yo no lo sé. Ahora, ese asunto no es tan lineal como que yo quiero quitar y poner. Cualquier otro funcionario, bueno, pues ese es el código. Pero cuando se trata no tanto del gobernador, sino de un gobernador que en efecto no ha dado problema. Aunque Leonel, recuerdo que me dijo a mí, que las circunstancias obligan a que el gobernador del Banco Central se quede en ese cargo. Y Leonel hacía alusión a la forma en la que supuestamente, según dice él, se han manipulado el tema de las estadísticas macroeconómicas. Pero ya yo honestamente sospecho que ese tema en particular quedó atrás porque era básicamente un tópico de campaña. Señores, mientras otros están temerosos, mientras hay algunos que saben que eso va porque sí, en el caso del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, las aguas se detienen. Hay que hablar con el hombre, hay que procurar que todo culmine en paz. Así están las cosas a este segundo en los nombramientos. Otra cosa que está sonando por ahí es que supuestamente Guido Gómez Mazara el único cargo que aceptaría ha de ser de la Cancillería. Dicen por ahí, como dice el refrán aquel, a mí no me crean. Es tan solo una de las tantas cosas que están sonando de los cambios adelante. Pero, reitero, no me crean. Vamos a ver finalmente si un perfil como el de Gómez Mazara opta por mantenerse fuera del gobierno. Otro funcionario que dicen que no durará mucho tiempo es el actual ministro de Educación. Aunque hay que decir que en los últimos meses el hombre se ha comportado tranquilo, no le ha dado ningún berrinche al presidente, no ha habido ningún altercado que haga que él se haga viral de la forma más dantesca posible. O sea, que él como tal como que asumió el asunto. Y en buen dominicano se guardó procurando no dar ningún tema. Ese es otro funcionario. Pero también está el cargo de ministro de Industria y Comercio que también allí se ha barajado el nombre de Julio César Valentín. Pero, ¿para dónde mandarían a Itoviso o no? Bueno, pues, de momento la respuesta es destino incierto. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Los seguidores del expresidente Lionel Fernández padecen de un síndrome que los psicólogos le dicen el síndrome de Peter Pan. El expresidente de la república el señor Lionel Fernández presidente de la república 96-2000 2004-2008 2008-2012 que tuvo oportunidades de más que es el presidente vivo que más tiempo ha gobernado la república dominicana es innegable que tiene una camada de seguidores seguidores que representan una fuerza electoral no son mayoría en este preciso momento pero sí son una fuerza importante en la república dominicana Lionel Fernández que a pesar de las críticas y las ponderaciones que tienen algunas personas sobre este Lionel Fernández aún sigue manteniendo un nicho importante de seguidores pero este nicho importante de seguidores comparte la se comparte con los peledeístas con los peledeístas que se quedaron con Danilo y los peledeístas que se fueron con Lionel al final de cuentas comparten en este nicho a pesar de esto y a pesar de las consideraciones que tiene muchas personas sobre Lionel Fernández este sigue siendo un líder entre ese grupo de personas que son bastante importantes en las elecciones del 2020 Lionel Fernández alcanzó 420 mil votos si no más recuerdo en las municipales alcanzó una cantidad muy similar su partido y ahora en las elecciones generales del 2024 el señor Lionel Fernández sobrepasó el millón 200 mil de votos lo cual es una cantidad importante de votos no necesariamente está creciendo porque como repito al compartir el nicho de votantes con el PLD o los seguidores de Danilo y los seguidores de Lionel son el mismo nicho si medimos en las en las elecciones del 2020 la combinación de la fuerza del pueblo y del PLD fue aproximadamente de un 43 44% en el 2020 si medimos esa misma forma el PLD y la fuerza del pueblo ahora en el 2024 usted se dará cuenta que es un 42% y algo lo que quiere decir es que del mismo nicho de votantes se trasladaron hacia Lionel no creció hacia afuera pero ese es otro tema aquí yo quiero resaltar que los seguidores de Lionel tienen el síndrome de Peter Pan y que es el síndrome de Peter Pan según los psicólogos este síndrome trata que las personas no maduran que se quedan estancadas en una etapa en la cual fueron felices y ahí y recuerden cuando empecé en mi análisis dije que Lionel es el presidente vivo que más tiempo ha gobernado la República Dominicana porque muchos de esos seguidores le deben o ya sea que trabajaron en el estado cuando Lionel era presidente o muchos de esos seguidores le deben que en el gobierno de Lionel Fernández tuvieron ciertas facilidades o muchos le deben favores políticos o favores económicos a Lionel Fernández por tener tanto por gobernar tanto tiempo la República Dominicana entonces esas personas ese nicho de seguidores que tiene Lionel Fernández padece de este síndrome de Peter Pan que no crecen que no evolucionan que no reconocen que políticamente Lionel Fernández ya cumplió una etapa en la República Dominicana no comprenden que el discurso de Lionel ya no cala igual que antes en la población de la República Dominicana esas personas no entienden y no aceptan que ya la figura política de Lionel Fernández no impacta igual que antes para ellos Lionel Fernández es un semidios para ellos Lionel Fernández tiene una trayectoria política que resiste cualquier crítica y aportes importantes a la República Dominicana que resiste cualquier crítica que usted le puede hacer a la figura de Lionel Fernández por ende creo que esta condición que tienen los seguidores de Lionel Fernández al ser dependiente políticamente de lo que diga Lionel Fernández es también fomentada a raíz de que Lionel Fernández tampoco acepta su realidad como político 70 años en el 2024 a muchos ya lo sugieren como que debe ser el candidato principal de la oposición en el 2024 tendría unos 74 para 75 es demasiado ya para un político en estos tiempos tener 70 75 años y querer aspirar a gobernar a un país que la media de edad es entre 18 y 35 en su mayoría ya la gente no lo percibe y no lo cala de esa manera sin lugar a dudas si Lionel Fernández padece de reconocer su realidad sus seguidores también padecen lo mismo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Mundial Cártale de la Cártale